Más información en www.pichincha.com Se acaba de comunicar con nosotros la congresista Adriana Tudela, que es la presidenta de la Comisión de Defensa, a puntualizar que ella no es la autora de este proyecto de ley 8923-2024, que propone esta reestructuración organizacional de la Policía Nacional, que en realidad lo que es es una racia o una poda de por lo menos 500 oficiales de la Policía. Ella me dice que el proyecto es del congresista Elvis Vergara, niño de Acción Popular, y aquí efectivamente yo tengo el oficio que envía Adriana Tudela a Gustavo Adrián Sen, congresista de la República. ¿Allá? Ok, ahí está. ¿Al premio? Sí. ¿Qué dije yo, congresista? Congresista. Gustavo Adrián Sen, presidente del Consejo de Ministros. Tengo la verdad de dirigirme a usted para remitirle el proyecto de ley 8923, firmado digitalmente por Adriana Tudela. Y luego viene claro, todo el proyecto de ley, que es todo este choclón de papeles, que como ya dijimos con Juan, reviste alta peligrosidad, sobre todo porque lo ha propuesto el señor Vergara, ¿no? Yo lo tomaría con pinzas. Pero sí le corresponde a Adriana Tudela enviarlo a consulta a los diferentes entes del Estado, ¿verdad? Sí, me alegra esta aclaración porque ella acostumbra a desenvolverse con transparencia y como presidenta, ella no puede cuestionar ningún proyecto de ley en los parlamentarios y tiene que consultar a los diversos involucrados, a los stakeholders, ¿no? O sea, para que de esa manera se manifiesten positivos o negativamente. Esperemos pues que el premier Gustavo Adrián Sen se manifieste negativamente. Porque, y por otro lado... El Ministerio del Interior se ha manifestado positivamente, ¿no? Claro, eso ya es un problema. Qué sorprendente, ¿no? Y qué rápido, ¿no? O sea, qué violentos. Entonces, esa es otra artimaña. Yo lo que pienso es que esta idea surge del Ministerio del Interior, ubican a un congresista a la orden, a la medida, y luego dicen, no, estamos procediendo a sacar a estos policías porque el Congreso lo pide. Claro, claro. No nosotros. Ahora, nótese que plantean beneficios, ¿no? Para que la cosa sea más atractiva. Dice, la pensión que le corresponde será incrementada con el 14% a la remuneración básica respectiva. Si está escrito en el cuadro de mérito para el ascenso, entonces tendrá derecho a percibir como pensión mensual el íntegro de las remuneraciones pensionables correspondientes a las de grado inmediato superior en situación de actividad. O sea, tiene sus atractivos, tiene sus bonos. Bueno, son anzuelos también, ¿no? O es una forma de tratar de compensar la salida abrupta de algunas personas, ¿no? Creen que la vocación se canjea por una liquidación generosa. La señora Luisa Cueva, directora de asesoría jurídica del Ministerio del Interior, dice, resulta viable. El proyecto resulta viable. O sea, es conforme. Ellos están felices con la idea. Pero, claro, faltaría saber qué piensan los demás entes. No, pero analicemos simplemente lo siguiente, Beto. ¿Cómo es posible que un congresista sepa que al interior de la policía se requiere hacer una racia o están pensando en sacar a un conjunto de policías al retiro? Bueno, Elvis Ergara sabe, ¿no? Porque ha escrito el proyecto. O lo ha firmado, por lo menos. ¿Cómo así? De repente lo ha escrito Santibáñez. La iniciativa tiene que salir del ministro del Interior, no de un congresista. Están apurados, están apurados por volar gente ahí. Gracias, Juan, por habernos acompañado a lo largo de todo el programa. Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Chau.